El huracán Yang ha causado muchos estragos en lo que es Cuba y podemos notar que las personas se encuentran reservando alimentos. Esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y es que cuando llega un huracán al lugar donde nos encontramos, tenemos alimentos porque no sabemos qué es lo que pasará luego de todo lo que causará lo que es la tormenta o el huracán. En este caso, el huracán Yang está en categoría 3 y se aproxima a la categoría 4. También podemos dar como información que las personas que se encuentran en Florida deben de estar preparados para lo que es el huracán Yang. También tenemos informado que se estará dirigiendo también a lo que es Atlanta y esos lugares. Así que preparados y precavidos.